Y ustedes digan, o que digan que él, o que digan que él, lo que digan todos, nos vale cacahuate. Y nosotros vamos a seguir haciendo bailes, porque nos cuidamos y nos protegemos. Y en Guaymas, las autoridades de Guaymas, hay que recordar que Vican pertenece a Guaymas. Y en Guaymas estaban con el Jesús en la boca, el de protección civil, el de los eventos especiales y todo ese rollo. No, que nosotros nos dimos el permiso. Bueno, ellos son autónomos, al final de cuentas. Pertenecen a Guaymas por decir que pertenecen a un municipio, ¿no? O están en Guaymas por decir nada más que pertenecen al municipio, y acá los otros integrantes de la ENIACI por decir que pertenecen a KGM también. Pero ellos toman sus propias decisiones, ¿no? Al final de cuentas. El caso es que, amigos del auditorio, después hicieron otro baile. No conforme con ese que los criticaron, salieron en todos los periódicos, a nivel nacional, a nivel internacional, en distintos noticieros de televisión. Que digan lo que quieran. Nosotros ya bailamos, ya nos divertimos, nos vale cacahuate lo que piensen ustedes. ¿Va? Así que no. No conforme con eso. Como a los 20 días hicieron otro baile, amigos del auditorio. Aquí la pandemia no nos hace nada y veíamos las imágenes, cómo andaba todo el mundo ahí bailando pegadito, pues todos muy amontonados. Y lo volvieron a hacer. Pero, ¿saben qué, amigos del auditorio? Por si fuera poco, y han de decir ahí los integrantes de la ANI, que digan que suba al Maceda, que digan, que digan quien quiera decirlo, nosotros vamos a organizar otro baile. Está anunciado otro tremendo bailazo ahí en Bicam. Ante la negativa y disposición sanitarios por la actual pandemia, sigue la publicidad de eventos masivos en esa región, amigos del auditorio. Ahorita le voy a platicar en dónde va a ser. A pesar de los exhortos para no bajar la guardia ante la contingencia sanitaria, los eventos masivos en las comunidades yaquis no cesan. Ahí lo siguen haciendo, no pasa absolutamente nada. Donde en los últimos días circula la publicidad de un nuevo baile durante Semana Santa, hecho que autoridades de la etnia desconocen y muestran su descontento. Según la información, el evento será el próximo 4 de abril en la Plaza Pública de Bicam. Ahí, otra vez, por contraparte de las recomendaciones con anterioridad, se emitieron debido a la permisiva de aforos reducidos durante las fiestas tradicionales de las comunidades yaquis. Oye, es cierto, ¿no? Las comunidades yaquis hacen sus eventos ahí muy cerrado por el tema de la pandemia, que no quieren que vayan los lloris para allá por el tema de la pandemia. Y los bailes, sí, esos sí los hacen abiertos, no pasa nada, ¿no? María Luna, vocero integrante de la comunidad yaqui, amigo del auditorio, manifestó que por los anteriores cambios de semáforo hubo una relajación en la comunidad. Acuérdense que nos dijeron que estábamos en verde y no las creímos, ¿eh? Órale, ya estamos en verde para salir todo el mundo al cotorreo. Y después, ya que vieron que la habían cajeteado con este color, dijeron, bueno, vamos a amarillo, otra vez todo el estado de Sonora en amarillo, no de manera general. Existe una preocupación grande en la ENIA, incluso se sigue dando la indicación que usemos todavía el cubrebocas, así como todas las medidas que se vienen manejando. Asimismo, ante los latentes próximos días fuertes, autoridades de la ENIA van a instalar filtros en los accesos ceremoniales para detectar quienes presenten síntomas. Ha bajado los contagios hasta en un 70%, pero siguen presentándose casos. Esto no ha parado, principalmente en jóvenes que no acatan las recomendaciones. de esto que Luna expresa respecto a un próximo baile, que las autoridades tradicionales no tienen conocimiento del evento. ¿Usted cree que no van a tener eventos? Si las autoridades tradicionales realmente no quisieran que se haga ese evento, no se hace. Así de fácil, ¿eh? Así de fácil. No se extraña que el ayuntamiento siga dando permiso, situación preocupante y que son ajenos a los miembros de la ENIA, quienes no participan y aprueban, pues, como bien sabemos, estas actividades son de un grupo dual que tiene tomada la carretera. Asimismo, César Gildardo Arenas Osuna, coordinador de asuntos indígenas en el municipio de Guaymas, que por cierto, ahí no tiene... a lo mejor tiene la charola, pero que realmente mande ahí, por favor, ni lo pelan los yaquis, así de fácil, ¿eh? Comentó que ha estado escuchando diversos comentarios respecto a la organización del citado baile durante los próximos días, pero aún no es oficial se realiza o no. La invitación es que la ciudadanía tome en cuenta las recomendaciones que se emiten, pues si hay un avance en cuanto al retroceso de casos, puede suscitarse una tercera ola de contagios, que esto ya es una realidad, amigo del auditorio, ¿eh? Tampoco es como que vamos a descubrir el hilo negro. Ya todo el mundo sabe de esta tercera ola de contagios. En tanto, Luis Matus, capitán de la ENI, ya aquí relató que los eventos con aforos reducidos sí se realizan principalmente bodas, quince años, pero los masivos son a consideración de cada autoridad donde lo indispensable es acudir a cuidar la salud para todos, pues la situación todavía no acaba. Al respecto, hace poco se dijo que hubo un brote donde fallecieron dos personas, pero al final no se confirmó que fuera por COVID. Sin embargo, el riesgo sigue latente, sobre todo en estos días donde vienen muchas personas de afuera para estas son las fechas más importantes para nuestra comunidad, amigos de la auditorio. Bueno, órale, vientos huracanados, saludos cordiales, amigos.